Una vez desacoplado el punto de la muñeca, vamos a proceder a calcular las dos primeras variables de articulación. En este caso vamos a utilizar un método algebraico. Para ello, vamos a establecer ecuaciones algebraicas. La ecuación algebraica que voy a establecer es calcular la componente mx elevado al cuadrado y sumarle la componente mi elevado al cuadrado. Y voy a desarrollar esa ecuación. Si sustituyo mx por su valor, a sub 1 coseno de 1 más a sub 2 coseno de 1,2, me quedará elevado todo y al cuadrado. Y hago lo mismo con mi, que es a sub 1 seno de 1 más a sub 2 seno de 1,2. Y ahora, desarrollo. Para desarrollar, voy a elevar al cuadrado el primer sumando. Me quedará cuadrado al primero, a sub 1 cuadrado coseno de 1 cuadrado, más cuadrado al segundo, a sub 2 cuadrado coseno de 1,2, elevado al cuadrado, más el duplo del primero por el segundo. A sub 1, a sub 2, 2 a sub 1, a sub 2, coseno de 1, coseno de 1,2. Y a eso le sumaré, el segundo sumando elevado al cuadrado, mi elevado al cuadrado, es cuadrado al primero. A sub 1 cuadrado seno de 1 cuadrado, más el cuadrado del segundo, a sub 2 cuadrado, seno de 1,2 cuadrado, más el duplo del primero por el segundo. Sería 2 a sub 1, a sub 2, seno de 1, seno de 1,2. Bien, si nos fijamos, sigo por aquí. He puesto las componentes en dos filas, ya que si nos fijamos, sacamos en esta primera componente, y en esta tercer sumando componente, sacamos factor común a sub 1 cuadrado, y nos quedaría a sub 1 cuadrado, factor común de seno de tita 1 al cuadrado, más coseno de tita 1 elevado al cuadrado, que es 1. Hacemos lo mismo, con el segundo sumando, y el quinto sumando. Saco factor común a sub 2 elevado al cuadrado, factor común de seno de 1,2 al cuadrado, más coseno de 1,2 elevado al cuadrado, que es 1. Y más dos veces a sub 1, a sub 2, factor común de, ahora sí, coseno de 1,2, coseno de 1, más seno de 1,2, seno de 1. Bien, sigo, y me queda a sub 1 elevado al cuadrado, bueno, antes de, antes de nada, más a sub 2 elevado al cuadrado, observo que está en esta expresión, tengo coseno coseno más seno seno, eso es el coseno de la diferencia, es decir, coseno de 1,2, menos 1, lo que es lo mismo, coseno de 1, 1,2 es 1 más 2, menos 1. 1 más 2 menos 1 me queda coseno de 2, por lo tanto me queda más 2, a sub 1, a sub 2, coseno de 2. En definitiva, tengo esta expresión algebraica, en la cual, tengo una relación, donde conozco los datos mx, mi, a sub 1, a sub 2, y la incógnita, en este caso, una de las variables de la articulación es titados. Despejo titados, más que titados, despejo el coseno de titados, y me quedará mx cuadrado, más mi cuadrado, menos 2, perdón, menos, este sumando a sub 1 cuadrado, menos este otro sumando, menos a sub 2 elevado al cuadrado, y divido por todo lo que multiplica al coseno, que es 2 a sub 1, por a sub 2. Esta cantidad le voy a llamar m, y voy a despejar ahora el seno. El seno no es más que más menos dos posibles valores de 1, raíz cuadrada de 1, menos el coseno al cuadrado, o m elevado al cuadrado. A partir de ahí, conocido el seno al coseno, despejo titados, a través del arco tangente del seno, más menos raíz cuadrada de 1, menos m elevado al cuadrado, dividido entre el coseno, m, para obtener todas las posibles soluciones. Esta ecuación ya me ha permitido calcular la primera, bueno, la segunda coordenada generalizada, titados. Indicar aquí que una de las restricciones que me impone el coseno es que esté restringido entre 1 y menos 1. Esta restricción, esta ecuación es la que me restringe la existencia de posibles soluciones. Bien, pues dicho eso, vamos ahora a plantear otra ecuación, otra ecuación algebraica, ya que estamos utilizando un método algebraico, que me permita deducir tita 1. Bueno, la ecuación que voy a establecer, antes he tratado de buscar la suma de los cuadros, ahora voy a tratar de buscar el cociente de mi entre mx. El cociente de mi entre mx, sustituyo mi, y me queda que mi es igual a asu 1, seno de tita 1, más asu 2, seno de tita 1, tita 2. Y mx es asu 1, coseno de 1, más asu 2, coseno de 1, 2. Divido esta segunda componente del vector de posición de pinza entre la primera. El objetivo ahora, por lo tanto, ahora es buscar el valor de tita 1. Para ello voy a buscar las tangentes. Para buscar las tangentes voy a desarrollar el numerador denominador, y me va a quedar, en este caso, me va a quedar numerador asu 1, seno de 1, y desarrollo el segundo sumando, que es asu 2, por el seno de la suma. Seno de 1, coseno de 2, más coseno de 1, seno de 2. Y el denominador hago lo mismo. Asu 1, coseno de 1, y el segundo sumando, asu 2, coseno de 1, 2, los desarrollo, que es coseno 1, coseno 2, menos seno de 1, seno de 2. Sigo desarrollando. Ya en el siguiente paso, dado que el objetivo es buscar la tangente de tita 1, voy a sacar factor común aquí, en el numerador, seno de tita 1. En esos dos sumandos, seno de tita 1, factor común de asu 1, más asu 2, por coseno de tita 2, y el tercer sumando lo dejaría como está, en que me queda asu 2, coseno de 1, seno de 2. Denominado hago lo mismo. Voy a tratar de sacar factor común, el coseno de tita 1. Factor común de asu 1, y el segundo sumando asu 2, coseno de 2. Y el tercer sumando al denominador, lo dejo como está, con signo negativo, menos asu 2, seno de 1, seno de 2. Signo negativo. Menos asu 2, seno de 1, seno de 2. Siguiente paso. El siguiente paso es dividir el numerador denominador por este término, por lo que hay entre paréntesis, para despejar, dejar seno de tita 1 libre, y me quedará seno de tita 1 más asu 2, coseno de 1, seno de 2, y dividir lo que hay entre paréntesis, que es asu 1 más asu 2, coseno de tita 2. Y el denominador me quedaría coseno de tita 1 libre, más, en este caso menos, el signo es negativo, menos asu 2, seno de 1, seno de 2, y dividir lo que hay entre paréntesis, que es asu 1 más asu 2, coseno de tita 2. Y ahora sigo en la línea siguiente. El siguiente paso, dado que lo que pretendo es calcular la tangente de tita 1, divido el numerador denominador por el coseno de tita 1, y me quedará seno de tita 1, dividido entre coseno de tita 1, tangente de tita 1, más asu 2, por coseno de 1, seno de 2, dividido entre, ahora paréntesis, asu 1 más asu 2, coseno de tita 2, y como dividido entre coseno de tita 1, dividido aquí entre coseno de tita 1. Antes de seguir con el denominador, observo que coseno de tita 1 con coseno de tita 1 se va, y el denominador, dividiendo también por coseno de tita 1, me queda 1 menos, desarrollo esta fracción, vuelvo a copiarla, asu 2, seno de 1, seno de 2, y el denominador me queda, abro paréntesis, asu 1 más asu 2, coseno de tita 2, y también dividido entre coseno de tita 1. Observo que tengo aquí numerador seno de tita 1, y aquí coseno de tita 1, por lo tanto, eso es la tangente de tita 1, que es la que voy buscando. Por lo tanto, me queda, vuelvo a poner numerador tangente de tita 1, más asu 2, fracción asu 2 seno de tita 2, numerador y denominador, me queda asu 1 más asu 2 coseno de tita 2. Y el denominador me queda 1 menos, pongo la tangente de tita 1, seno de 1 partido por coseno de 1, es la tangente de 1, y multiplicado por la fracción de asu 1, seno de tita 2, dividido entre asu 1, más asu 2 coseno de tita 2. Y si observamos, tenemos el numerador tangente de un valor tita 1, más, esto suponiendo que es la tangente de otro determinado, imaginemos que esto es la tangente de otro hipotético ángulo a gamma, lo que me va a quedar aquí, es que esto es igual a tangente de tita 1, más una tangente de un hipotético ángulo a gamma, dividido entre 1 menos tangente de tita 1, por tangente de gamma. Y esto no es más que la expresión trigonométrica desarrollada en la suma de los ángulos, en este caso, tita 1, más gamma. Conclusión, lo que hago ahora es despejar, más que despejar, aplico el arco tangente, no olvidemos que hemos partido de aquí, y hemos acabado aquí, o aquí. Por tanto, aplico arco tangente, dmi, dividido entre mx, y eso es igual, cojo este penúltimo paso, esto es igual a tangente de 1, más arco tangente, de lo que hemos llamado gamma, que es a sub 2 seno tita 2, dividido entre a sub 1, más a sub 2, coseno tita 2. Por tanto, ya quedaría calculado tita 1, a través de la diferencia del arco tangente, dmi, dividido entre mx, coordenadas, y, yx, de la pinza, y le resto, el arco tangente, de esta fracción, que depende solo de tita 2, a sub 2 seno tita 2, y a su vez, dividido entre a sub 1, por, a sub 1 más, a sub 2, coseno tita 2. Esta expresión, es una expresión que me permite calcular tita 1, una vez conocido tita 2. Si hemos visto que había dos posibles soluciones para tita 2, habrá dos también soluciones para tita 1. Bien, con este ejemplo, damos por resueltas, las dos primeras articulaciones, tita 2 y tita 1, de este robot, de este robot, a partir de, el conocimiento, de la posición de la muñeca, una vez desacoplado dicho punto. En el siguiente medio, vamos a proceder a resolver este mismo problema, pero en vez de utilizar métodos algebraicos, vamos a utilizar métodos geométricos.